Esto es lo que estaba explicando antes, que el cuerpo es unidimensional, es el único lugar donde existe el presente. Podemos tener alma, podemos tener percepciones extrasensoriales, pero todo eso, sin este cuerpo, obviamente no va a funcionar. No va a funcionar porque no va a tener un cuerpo, un vehículo, como estabas comentando, en el cual se va a producir. A mí personalmente, según qué círculos, obviamente no me gusta hablar de todos estos temas de alma, de espiritualidad y todo esto, porque crea conflictos a la hora de entrar a la gente en este mundo. En este mundo más de, sí, es importante que sepamos que tenemos un alma y hay terapeutas que van a trabajar ese alma. Y, obviamente, yo no me olvido de eso y yo estoy todo el rato, en el momento en que estoy trabajando con la biodescodificación, sé que estoy trabajando no solo el cuerpo, sino que hay otras dimensiones en las cuales, pero, es lo que decía todo el rato, si no estás en control, control de este cuerpo, si no estás en armonía con este cuerpo, pues pasa una cosa similar a lo que le pasa a ella, ¿no? Que es, ¿por qué, de repente, ella se siente así? ¿Por qué una parte suya, una parte de su mente, una parte de su cuerpo, una parte de su sistema nervioso, se ha quedado anclado en ese punto? Se ha quedado anclado en el punto en el cual tuvo ese trauma. Y, después, vamos a hacer un ejercicio de meditación que vamos a trabajar con esto y, a lo mejor, entendéis un poco por dónde voy. Entonces, se ha quedado allí, se ha quedado estancado y va a repetir, va a estar repitiendo todo el rato porque no ha conseguido subir y habrá otra situación de trauma en la cual, con otra edad y con otra situación diferente, una parte mía se va a quedar en ese punto y voy a ir evolucionando, pero hay partes que no se dan cuenta de que sigo creciendo. Entonces, eso crea los desfases. Crea el conflicto, tanto interno como externo. Si, por ejemplo, yo tengo un proyecto sentido en el cual mi madre me utiliza como bastón, me utiliza como muleta. Y mi padre quería tener una niña. Ese es el primer conflicto. El primer conflicto que existe, ¿no? Por eso, después, yo cuando nazco, comienzo a tener experiencias propias. Comienzo a vivir, comienzo a partir de lo que tengo yo creado, de los patrones mentales que ya tengo heredados, pero comienzo a crear nuevos, comienzo a crear unas actitudes, comienzo a crear unos estímulos y unas respuestas, comienzo a crear diferentes cosas en el cuerpo. que posiblemente, muy posiblemente, entren en conflicto y se desfasen con el proyecto sentido que yo tengo. Entonces, ya dentro de mí existe este conflicto y hay como tres partes. Codificación de mi padre, codificación de mi madre, codificación mía y, si quieres, una cuarta, la codificación del alma, que yo lo pondría como el global. Ayer estábamos hablando del ADN y del ADN basura. Y se me ocurrió que la posibilidad era que el ADN es el global, es el producto perfecto del cuerpo que tenemos. Sin embargo, a partir de nuestras actitudes, a partir de la codificación que tenemos, el alma ha venido para entrar en ese cuerpo perfecto, pero no vamos a dejar de desarrollar el ADN. ¿Por qué? Vamos a cristalizar las células, vamos a cristalizar la energía y a lo mejor hay partes importantes que no se van a reproducir o se van a reproducir de una manera, pero entonces me voy a quedar más bajito o me voy a quedar más gordo o me voy a quedar más equis o cualquier cosa que tenga. Y ahí están los primeros conflictos. Después, obviamente, están los conflictos entre personas. Que yo tengo mi mente, yo tengo mi cuerpo, yo tengo mi experiencia, yo tengo mi forma de ser y si estoy trabajando de una manera en que no estoy en la coordenada cero cero, sino que estoy en este batiburrui de cosas que tengo en la cabeza, pues me van a venir a explicar una cosa, a mí me va a chirriar y voy a contestar, la otra persona me va a contestar a mí y vamos a entrar en este conflicto sin entendernos el uno al otro porque estamos trabajando desde nuestra propia experiencia sin entender que aquí y ahora estamos teniendo esta conversación y no estoy confrontando a mi padre porque él me está diciendo una cosa que sí, que tiene sentido, pero como yo no tengo ganas, pues me entro en el conflicto. Entonces no voy a entender que esa persona no es mi padre o no es mi mejor amigo con el que me discutí y cuando era pequeño ya no hemos vuelto a hablar o lo que sea. Entonces, bueno, pues ¿qué pueden conducir estos conflictos? Ya como han comentado, pues contacto con el exterior, los patrones mentales, actitudes dañinas hacia el cuerpo, como fumar, obviamente. Crea un conflicto personal en el cual muchas veces no somos conscientes de que está ese conflicto hasta que de repente, hostia, es que yo no quiero fumar, pero es que mi cuerpo se va ahí, pilla el cigarro y lo hace. Pero ¿por qué no puedo? Entonces, mientras no entramos en el conflicto, mientras no nos damos cuenta del conflicto, el cuerpo va a seguir funcionando automáticamente, va a seguir funcionando perfectamente, incluso, a lo mejor no se enferma o se enferma de una manera, pero automáticamente va a ir buscando las soluciones. Si ese automatismo ya no nos sirve, pues o nos damos cuenta de él o vamos a comenzar la decadencia ya definitiva hacia ciertas actitudes, cierta pérdida de conciencia que podíamos tener creando diferentes enfermedades, como el Alzheimer, Parkinson, demencias, muerte en vida, catatonias, todas estas cosas. Conflictos abiertos entre diferentes personalidades, muy diferentes, eso. Y energías, obviamente energías que son nocivas. Sí, yo reacciono a las energías de la gente, somos electromagnetismo, somos electricidad, o sea, ya simplemente el hecho de que el cerebro cree las conexiones a través de la electricidad, de eso que es un campo electromagnético. Y ya si piensas que cada átomo de nuestro cuerpo tiene un campo electromagnético, pues vamos a crear, tenemos diferentes fuentes de energía, diferentes fuerzas de él, y vamos a afectar el campo electromagnético de la otra persona. Vamos a crear una distorsión en su campo magnético. Depende de cómo nos reciba él, la otra persona, y depende de cómo tengamos este tipo de, pues va a crear un conflicto, va a entrar en armonía, y no vamos a tener que trabajar ningún problema, no nos vamos a encontrar con una pareja de estas que es que se me repite siempre lo mismo, es que siempre me pasa lo mismo, es que conozco a una persona que es súper maja y no sé qué, y después se deja, se no sé qué, o se convierte en una persona conflictiva, o lo que sea, porque yo respondo a esta energía, lo que todos sabemos más o menos en el hecho de la mayoría de que entramos desde las energías. Y las memorias corporales, como ya he explicado en este caso, que es un caso que me parece muy ejemplificador de lo que es un trabajo de biodescodificación de proyectos sentido, y proyectos sentido no solo creado en la concepción, sino creado a los tres años, dos años, cuatro años, entonces, también considero que, bueno, hay personas que es eso, funcionan de manera automática, no tienen necesidad de conocer todo, de trabajar la biodescodificación, de entrar a trabajarse la psique, y si lo van a hacer, lo van a hacer de una manera que ellos quieran, porque ellos quieren, porque ellos tienen esta búsqueda, no porque ellos están desde la enfermedad, con una necesidad de encontrar esto, porque les llaman, o lo que sea, que es lo contrario, es la personalidad desfasada, una personalidad en la cual hay muchos yoes, que se han quedado en el camino, y que no puedo ir recogiendo, o que tengo que ir recogiendo, mejor dicho, que crea que son desequilibrios entre los automatismos, yo como adulto, funciono de una manera, y de repente, pues me viene una reacción de cuando era pequeño, y eso crea un desfase, eso crea un desequilibrio, que es como, vale, ¿qué ha pasado aquí? ¿no? Yo estaba moviéndome con seguridad y tal, y ahora de repente, pues me ha entrado este miedo, y no sé de dónde viene. Y como he dicho, respuestas adaptativas, que viene a ser lo mismo, aprendemos de una manera de reaccionar, y eso se adapta, y si no lo vamos evolucionando, si se queda en los primeros estados de evolución, pues va a crear este conflicto interno, y vivir en el pasado y en el futuro, sin estar presente en este cuerpo, sin estar presente en lo que estamos teniendo que vivir ahora, porque la mente es una herramienta, no es el, como vengo diciendo, y con esto ya acabo la exposición, no es el gran, enemigo que está afuera, o no es el gran controlador que está afuera, sino, está dentro de mí. Es una herramienta que me permite viajar entre los tiempos, y recordar, y proyectar al futuro también, y crear expectativas, y saber, cómo puedo ir haciendo, y viendo, lo hicimos en el taller anterior, con la meditación esta que hicimos de, ir a unos años al pasado, observar cómo éramos, ir viendo cómo hemos cambiado, ir viendo cómo hemos evolucionado, sabiendo que estamos aquí en el presente, y desde este presente proyectarnos al futuro, y ir viendo mes a mes, cómo vamos evolucionando, y intentar, si sale, obviamente, tampoco es que salga al principio, ¿no? pero ir observando cómo vamos llegando a quien queremos ser, y observar paso a paso, cómo voy evolucionando hasta donde quiero llegar a ser. Si tienes una mente que no está dentro de esta trabajada, o que no está en consonancia con el cuerpo, pues posiblemente esa perspectiva de futuro, va a estar, ¿cómo se dice? que está muy influenciada por el pasado, y por los problemas que tienes en el pasado, y no va a ser lo que quieres llegar a ser, sino va a ser lo que tu mente, y a partir de tus experiencias, y como te encuentres en ese momento, pues te va a llevar abajo, te va a convertir en una persona que tiene muchos dolores, y que no es capaz de... por decirlo de alguna manera, evadirse, no es la palabra correcta creo, pero no consigue evadirse de esos dolores, cambiar la perspectiva, pues esos dolores van a hacer que se vaya para abajo completamente, va a perder, va a entrar en depresión, y va a vivir la vida en muerte, la muerte en vida. Va a dejar de existir, va a dejar de... aunque esté viviendo, ya esté aquí, ya esté funcionando y todo, pero va a ser un... va a ser diferente. va a llevar a diferentes cosas, vegetal, o demencia, o Alzheimer, o Parkinson, o cualquier otra cosa. Entonces, bueno, la cuestión es entrar en vuestro presente, y disfrutar de este cuerpo, que nos da mucho. Y con esto, pues, acabo la presentación, y ahora os voy a proponer un trabajo de meditación, que lo vamos a hacer también por parejas, porque es un poco... hacerlo... se podría hacer en grupo, pero es un poco complicado llevarlo. Y os voy a explicar básicamente cómo es, que lo tenéis aquí en la... en la penúltima página del librito, básicamente. El principio es como yo hago la meditación y como entro desde la observación de los... los puntitos estos de la nariz hasta llegar a sentir el cerebro, todo esto que decía del cerebro silencioso y tal, intentar sentir cómo son los automatismos, pasar desde los pulmones a la sangre también, que nos recorre todo el cuerpo, que nos oxigena las células, sentir cómo van fusionándose, creando energía esas células a partir del oxígeno. El oxígeno es el... lo que une todo nuestro cuerpo. Por eso también le da bastante importancia a la respiración y a la meditación, porque de todo... de todo lo que hay en este mundo, es lo que nos conecta del exterior al interior y no solo nos conecta del exterior al interior, sino que conecta nuestros pulmones con nuestra sangre, con nuestras células, con nuestro corazón, con nuestro cerebro. Si no tenemos oxígeno en el cerebro, el cerebro comienza a apagarse, comienza a funcionar mal y comienza a... bueno, pues puede llegar a tener una muerte. Sin oxígeno no tendríamos el movimiento de las células, las células no podrían alimentarse, no podrían crear la combustión, no podrían crear el CO2 y las plantas no podrían hacer el oxígeno de nuevo. por ejemplo. Entonces, el oxígeno es lo que hace que todo nuestro cuerpo y todo nuestro entorno entre en contacto. Por eso es tan importante la respiración y sentir que nos llega hasta todo. Sentir que nos llega hasta la punta de los dedos, de los pies, de la cabeza, es que sentir cómo la sangre está llegando hasta esta punta de los dedos. Básicamente. Bueno, desde el respectivo. Sí. Entonces, bueno, la primera parte es cómo hago, un ejemplo de cómo hago la meditación y a partir de entonces se hace el ejercicio que os propongo, es hacer una pequeña regresión desde este presente, como he estado insistiendo todo el dato de que desde este momento. Entonces, el juego, porque al fin y al cabo es un juego, es viajar al punto este, que hablo tan inconsciente de antes de que se junten los dos óvulos, el óvulo y el espermatozoide, que es el punto donde comenzamos a crearnos como conceptos en el inconsciente de nuestros padres y comenzar un viaje desde ese punto hasta la fusión, desde la fusión hasta el parto y a partir de ahí veréis que pues está con un año, con dos, con tres, con cuatro y es, según la edad de la persona que tenemos delante, pues comenzamos a contar desde el momento del parto, primer año, segundo año, tercer año, entras en la guardería a lo mejor, cuarto año, quinto, seis, siete, ocho, no importa lo que esté en el exterior, lo único que tenemos que dejar claro es que se observe a sí mismo, cómo va desde el momento en el cual es un concepto hasta en el momento del parto, cómo va creciendo, cómo vamos creciendo, cómo vamos evolucionando, cómo vamos cambiando, que en el momento del parto, cómo vamos comenzando a conseguir cosas, pero siempre observándonos a nosotros, no importa si afuera estamos entrando en el colegio, si fuera no podemos ir al colegio y tenemos que trabajar, nuestros padres son como sean, no importa eso, importa ver cómo cada año, año a año, estamos cambiando, estamos pasando situaciones, estamos pasando cosas, pero nuestro cuerpo crece, nuestra cara cambia, nuestra forma de pensar cada vez es diferente y cómo, gracias o pese, como queráis, por desgracia, gracias a ello, hemos llegado hasta este punto en el cual, bueno, hemos cambiado absolutamente, desde el que nacimos hasta ahora hemos evolucionado y hemos crecido y hemos llegado hasta este punto en el cual tenemos la posibilidad de proyectarnos hacia el futuro y crear nuestro propio futuro. una vez llegados a la edad actual le pediremos, a ver si está escrito porque a lo mejor no lo escribí, llegas a la edad actual y te observas aquí y ahora tu cara, tu expresión, tus pensamientos, tu respiración y vuelves atrás a recoger estos yoes que he comentado antes ya con tres años a lo mejor con quince años vuelve a haber otra que se ha quedado allí y vamos uno por uno cogiéndoles de las manos y haciendo un paseo hasta la actualidad observando, enseñando, mira, aquí ya eras diferente, aquí eras diferente, recoges a la siguiente, quieras de esta manera, has ido creciendo, no hace falta que te quedes allí, puedes ir subiendo, puedes ir subiendo y llevando todos esos yoes que se han quedado en el pasado hasta que crezcan hasta el futuro, hasta el presente e integrarlos. ¿Por qué? No hace falta ni que lo digan, esto es una meditación, si queréis hacemos una pequeña muestra para que tengáis. Marina, ¿Me puedes apagar el proyector que me está dando toda la cara y ya no lo necesitamos? ¿No quieres que grabe? Tú decides, ¿eh? Pero si me hace ridículo tampoco es, ¿no? ¿Ridículo de qué? Tú no vas a tener que hablar. Bueno, enséñate cómo estábamos ayer, ¿no te acuerdas? Siempre. Muy bien, pues vas a cerrar los ojos, vamos a hacer un poco, voy a ir rápido para poder hacerlo y en el momento en que ya comencemos la meditación, la regresión, voy a ir un poco más lento, ¿vale? ¿Qué edad tienes? Vale. Es importante saber la edad de la persona que tienes delante para poder hacer son pequeñas cositas, ¿no? obviamente, pero para poder llegar a la edad donde estás y no, pues, hostia, ¿qué edad tienes? Justo cuando estás ahí a punto de llegar, hostia, ¿qué edad tenía esta persona, no? Muy bien, pues, vale, vamos a ponerte 38, tío. Te vamos a ponerte 38, 50, muy bien, pues, cierras los ojos y vas a comenzar a observar la respiración. Vas a sentir como tu pecho con cada inhalación se llena, se abre y con cada exhalación se vacía, vuelve a su sitio. Con esta observación vas a ponerte a atender los agujeros de la nariz. Y vas a sentir como entra el aire, como roza por los agujeros de la nariz. Y vas a sentir como sigue entrando a través del tabique nasal. Vas a sentir el fresquito bajando por la garganta y a medida que va entrando se va calentando y va llegando hasta los bronquios. Y como entra dentro de los pulmones y va llenándote el pecho. Y ese oxígeno que entra con el aire que entra por el agujero de tu nariz llega hasta los pulmones y entra en contacto con la sangre y la sangre lo transporta por todo tu cuerpo. alimentando y nutriendo tus células dándoles energía dándoles el calor y puedes sentir como esa sangre llega hasta la punta de tus dedos hasta la coronilla. y esa sangre cruza el corazón que lo puedes sentir también debajo de tu pecho latiendo rítmicamente y a lo mejor incluso tiene una música. ese aire que entra que entra por tu nariz llena los pulmones traspasa el aire a la sangre y esa sangre conecta tu corazón y sigue subiendo hasta el cerebro en el cerebro en el cerebro oxigena gracias a este oxígeno se crean las conexiones y se crea la electricidad que tienes y puedes sentir como esa electricidad va recorriendo todo tu cuerpo a lo mejor son cosquilleos a lo mejor son como caricias y esa sangre que llega hasta el cerebro vuelve hasta el corazón y se conecta con los pulmones recogiendo todos los elementos que sobran de las células y en los pulmones se intercambia con oxígeno y esos elementos que entran en los pulmones salen por los agujeros de la nariz cerrando el círculo y iniciando de nuevo la conexión con el oxígeno y es un proceso infinito es un proceso automático es el proceso que te mantiene aquí en el presente en el aquí y ahora con lo que sientes tu cuerpo sientes como está tu postura y ahora si quieres vamos a hacer un viaje en el cual vamos a viajar al pasado estando aquí presentes y vas a ir al momento en el cual eras un concepto inconsciente en la cabeza de tus padres aún no se han unido mira solo ese punto esos dos puntos no importa lo que esté ocurriendo en el exterior mira como se van acercando y como en un punto da en un momento dado hay una explosión y se funden esos dos puntitos en un punto que va a comenzar a crecer que poco a poco va a comenzar a tener manos va a comenzar a diferenciarse una cabeza las piernas y vas creciendo en el vientre de tu madre obsérvate como creces solo como creces tú y sigues creciendo se van formando tus pulmones se van formando tu cerebro llega el momento en el cual tienes que salir al exterior no importa lo que esté pasando no importa donde esté tu madre no importa absolutamente nada más que observarte a ti mismo y ahora eres un bebé que tiene cero años y vas a comenzar a crecer año tras año observando como cambias como eres un bebé que no puede ni caminar no puede coger cosas y comienzas a llegar al primer año en el cual ya comienzas a entender las cosas comienzas a ver comienzas a caminar llegas al segundo año comienzas a dominar y a caminar comienzas a dominar y coger las cosas comienzas a hablar y sigues con tres años va cambiando tu cuerpo vas creciendo va cambiando tu cara tu pelo y sigues creciendo con cuatro con cinco con seis años a lo mejor estás en la escuela a lo mejor estás con tus amigos con tus padres siempre obsérvate a ti misma como vas cambiando y como vas creciendo y como vas desarrollándote con siete con ocho con nueve con diez años tu cuerpo es completamente diferente tienes una cara muy diferente el cuerpo comienza a desarrollarse de otra manera con once con doce con trece y vas observando tu cara tus movimientos como cambian los pensamientos con catorce con quince con dieciséis con diecisiete años a lo mejor viajas a lo mejor estás estudiando a lo mejor estás trabajando no importa lo que esté ocurriendo en el exterior solo obsérvate a ti mismo como vas cambiando y como vas evolucionando como tus pensamientos cambian como las acciones del exterior que no importa van creando tu propio pensamiento y van desarrollando tu cerebro y creando diferentes conexiones con dieciocho mientras en la mayoría de edad a lo mejor te sientes muy bien te sientes muy adulta con veinte con veintiuno con veintidós te enamoras a lo mejor comienzas a salir con una persona no importa sigo observando quién eres con veintitrés con veinticuatro no importa lo que pasa en el exterior simplemente importa lo que pasa en el interior y como es de esto ahora mismo con veinticinco con veintiséis veintisiete años a lo mejor ya tienes hijos a lo mejor ya tienes una casa propia con veintisiete veintiocho veintinueve años no importa lo que esté pasando en el exterior observa cómo vas creciendo observa cómo va cambiando tu cuerpo observa tu postura observa tu cara tus pensamientos con treinta y uno con treinta y dos con treinta y tres sigue para adelante no te quedes estancada en ninguno de ellos observa lo que está pasando en el interior observate a ti mismo con treinta y cinco con treinta y seis treinta y siete años vas creciendo y vas cambiando vas evolucionando ocurren circunstancias en el exterior pero tú sigues creciendo y sigues viviendo con cuarenta cuarenta y uno cuarenta y dos sigues viviendo y sigues tirando y sigues tirando para adelante tu cabeza cambia tu mente cambia tus pensamientos van cambiando evolucionan constantemente año tras año día tras día hora tras hora y con cuarenta y dos con cuarenta y dos cuarenta y tres cuarenta y cuatro cuarenta y cinco años cuarenta y seis sigues creciendo sigues evolucionando y sigues cambiando cuarenta y ocho y quedan diez años cuarenta y nueve cincuenta y cinco años cincuenta y uno y cincuenta y dos hay unas circunstancias externas que te están haciendo no importa tú sigues tirando para adelante con esas circunstancias externas y sigues creciendo y sigues evolucionando y gracias a eso sigues creciendo con cincuenta y uno y cincuenta y dos años cincuenta y tres con cincuenta y cuatro años cincuenta y cinco cincuenta y seis cincuenta y siete queda un año para llegar aquí eras completamente diferente hace un año que es lo que es ahora con cincuenta y ocho años obsérvate observa tu cara observa tus ojos observa tu cuerpo como estaba ayer como estaba hoy como estaba hace una semana como está hoy y ahora vamos a ir a recoger aquellas partes tuyas que se han quedado en el camino conozco una solo que son con tres años vamos a comenzar por allí y vas a coger de la mano a esa niña y vas a hacer el mismo camino con ella que has hecho ahora mismo y vas a ir enseñándole año tras año cómo vas creciendo y cómo vas evolucionando pese a lo que ha pasado en el exterior como tu cuerpo sigue creciendo de manera automática gracias a todo lo que está pasando en el exterior y recoges a las otras yos las otras marinas que se han quedado allí a lo mejor con quince años con veinte años con treinta con cuarenta con cincuenta y los vas trayendo y les vas enseñando y vas viendo cómo crecen y cómo evolucionan contigo y los traes aquí al presente los haces ver como eras hace una semana los haces ver como eras hoy y les enseñas que gracias o que pese a todo lo que han vivido todo lo que han experimentado estás aquí y estás aquí con la posibilidad de como siempre cambiar nunca vamos a ser iguales y vas a pedirles que se integren en tu cuerpo que se integren contigo con toda esa información que han recibido en esa época y que se quede estancada allí todos los malos entendidos todas las situaciones conflictivas toda esa información la vas a traer aquí al presente y vas a integrarla desde tu cuerpo como una herramienta como algo que te va a ayudar a seguir adelante con toda esa información que tienes acumulada y que ya sabes que hay y vas a agradecerte a ti mismo por haber superado todas esas circunstancias y haber seguido adelante y estar aquí con el poder de cambiar y vas a agradecerte siempre 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 porque gracias a ti estás aquí y cuando quieras cuando estés listo sigues observando la respiración y puedes ir abriendo los ojos después si quieres comentamos ¿vale? ¿está bien? bueno pues esta es la práctica de meditación que os propongo hacer en parejas ponedos como queráis yo no voy a decir quien quiera podéis conoceros podéis no conoceros esto es con mucho cariño y con mucho amor que se tiene que hacer porque va saliendo muchas cosas van saliendo mucha información y hay que acompañar hay que estar si sentís que hay que tocar se puede tocar pero siempre con el respeto entrando con permiso dentro de su energía y dentro de su entonces bueno no te preocupes no te preocupes ahora vamos a comentar un poquito